Hola, soy Taimí Albariño y quiero comentarles que nada, que me sentí súper trabajando en la súper. Hago el personaje de Jevalentina, un espíritu que se le aparece a la protagonista, a la súper, y le entrega el poder, armonía. La pasé súper bien, muy lindo trabajo porque eso no lo hago continuamente y fue bonito trabajar con todos los actores, poder tener la oportunidad de hacer una película de animación con el director Ernesto Piña, que fue súper, tremendo directorazo y la pasamos muy bien. Cuando terminamos me quedé con ganas de seguir, pero bueno, saben que todo se hace, o bueno, al menos mi personaje, se hizo todo en una mañana y cuando ya termina tú dices, bueno, yo quiero un poquito más. Pero ha sido una experiencia muy linda, trabajar con Piña y estar en esta producción. Ojalá les guste mucho. Por acá les dejo un beso Jevalentina.